Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Silvia García Cadena y vamos a hablar de Patricio Redondo y de la Escuela Freyne. Yo me salí en 1957 a causa de la inundación y nos fuimos a Radicía, México. Allí en México me casé, mi esposo es médico y tuve tres hijos primero y luego fue el cuarto, pero cuando nací a unos tres primeros, que ya estaban chamaquillos entre 6, 7 y 8 años, mi sueño dorado era que fueran a conocer a Patricio y entonces fue una coincidencia de que llegamos a San Andrés, estaban en clase y lo primero, pues vámonos ahí. Ah, pero tu amiga fue preciosa, llena de collares, de pulsera, uñas pintadas, poca pintada, bueno, todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Como acostumbro. Y entonces, bueno, tenía él cuando menos 15 años o más de no verme. Y yo me paré en la puerta con mis hijos, se volteó, me vio y me dijo, Silvia, pasa a mi despacho. No. Inmediatamente me andó a traer a Julio, llamada, ya no estaba, a Eulogio, le daba mucho gusto que fuéramos nosotros a visitarlos, sus exalumnos. Entonces conoció a mis hijos, se los presenté, vieron ellos la imprenta, les enseñé cómo trabajábamos, cómo imprimíamos, lo que grabábamos así, ¿me entiendes? Entonces, a grosso modo, y se voltea a Patricio y le dice a Julio, oye, ¿no crees que Silvia se vería mejor sin afeites? Y le dice, Julio, sí, ¿sabes lo que hice? Me fui al baño de las niñas, me lavé la cara, me quité todas las churchas, los guardé en la bolsa y regresé. Y me dice, así te ves bella. Guardamos unos recuerdos tan bonitos. Era una gente que no era católica, pero tenía más corazón y ayudaba más. A nosotros nos pasó, mi padre tuvo una temporada, como te comentaba yo, de que no teníamos la capacidad para dar, era una cuota lo que dábamos, pero mínima para todos los gastos que tenía la escuela, ¿no? Y entonces mi papá fue a hablar con él y le dijo que nos iba a sacar, ya para esto éramos cuatro hijos, los que estábamos en la escuela, cursando distintos grados. Y le dijo a él que por qué motivo, y le explicó que porque no tenía, estaba pasando un mal momento económico y que no tenía la capacidad para pagar la cuota. Pues es que no le decíamos ni siquiera cuota, ¿me entiendes? Una ayuda o lo que tú quieras, porque no era una mensualidad. Pero todos los meses se daba una cantidad. Le dijo Patricio, sumamente molesto, que cuando le había dicho él que los niños no salían de la escuela por ningún motivo. Y estuvimos, no te podré decir cuántos meses, sin que mi mamá y mi papá pudieran pagar nada. Luego se recuperó, le pagamos a Patricio. Le costó mucho trabajo a mi papá que lo aceptara. Cuando mi padre ya estuvo económicamente bien, nos construyó una resbaladilla para los niños de aluminio. Y unos columpios que la última vez que fui a San Andrés y que a la escuela, que todavía vivía Eulopio, esos columpios todavía estaban ahí en la escuela, imagínate. Para que veas, las cosas que hacía mi padre eran eternas.